Una buena noticia en medio de todo y es que la Arecep aprobó una rebaja en el precio de la electricidad que podría regir a partir del primero de octubre. Gran noticia para su bolsillo ya que a partir del primero de octubre la tarifa de electricidad bajará según lo aprobado este lunes por la autoridad reguladora de los servicios públicos para una familia que pague 10 mil colones de electricidad al mes. Si está con el ISA la rebaja será de mil ochocientos colones y si es usuario de la compañía nacional de fuerza y luz la rebaja será de mil cuatrocientos cincuenta colones. Si nosotros logramos exportar electricidad a Centroamérica ese ingreso extra dinero se le devuelve a los clientes a través de una rebaja tarifaria. Es justo lo que está sucediendo con una rebaja de alrededor del 18 por ciento a partir del primero de octubre del 2022 hasta el 31 de diciembre. Ya tuvimos una rebaja en el primero el primero de julio del primero de julio al al 30 de septiembre. Entonces durante el año ya hemos tenido unas dos rebajas que sumadas pueden andar cerca del del 24 por ciento una cosa así. Según la recep la rebaja para los clientes del ICE será de ciento ochenta colones menos por cada mil colones que le llegan su factura. Para los usuarios de la compañía nacional de fuerza y luz la rebaja será de ciento cuarenta y cinco colones por cada mil de la factura. Para los de Jacek ciento cincuenta colones menos por cada mil colones en su factura. Y para los de la empresa de servicios públicos de heredia la disminución será de cien colones por cada mil colones en su factura. Es decir que para una familia que actualmente es cliente de la compañía nacional de fuerza y luz y paga diecinueve mil seiscientos cincuenta y nueve colones pasará a pagar diecisiete mil doscientos veinticuatro colones. Nosotros para el para el primer trimestre del otro año no vamos a solicitar un ajuste tarifario. Entonces eso es una eso es una gran noticia porque quiere decir que no va a haber un aumento tarifario en enero. Porque hemos hemos visto que no que no lo consideramos necesario en este momento gracias a las medidas que estamos tomando al interno de la institución. Y así como ha sido también la la línea del señor presidente estamos trabajando fuertemente para contener esos aumentos. En el ISE afirman que descartaron el aumento salarial para los empleados ya que significaría un aumento en las tarifas y por lo tanto optaron por no dar ese aumento a sus empleados y mantener las tarifas a la baja incluso durante el primer trimestre del dos mil veintitrés. Le informó Fernando Brenes, Noticias Telediario.